Hijos míos, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Como nuestro padre no está, Nefi quiere gobernarnos. Matémoslo. ¿Qué pasa? El Señor me advirtió que nos apartáramos y huyésemos al desierto. Daremos a este lugar el nombre de Nefi. Si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, tendréis la vida eterna. El Santo de Israel sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres. No habrá ningún Cristo. Eso no es verdad. Muéstrame una señal. ¿Quién soy yo para que tiente a Dios? Amados hermanos míos, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo. Adiós, hasta que venga ese gran día. Amados hermanos míos. Amados hermanos míos. Amados hermanos míos. Amados hermanos míos. Amados